Una jurele, os aconsejo mucho que dejéis una caña en banda trabajando, porque da muchos resultados. Marco, mira otra vez. Y está atento, y eso sí, siempre de vez en cuando un tirón, aunque no veáis nada, porque a veces se engancha el choco, que se queda abrazado al señuelo sin pincharse, y al tirar los claves. Pero sí, yo siempre dejaría una caña, porque nos está dando bastantes capturas. Sobre todo calamares, muchos calamares. Para esperar tan círculos del aika Hola, ¿le habéis enganchado alguno o...? ¿Hay algo? No. ¿Hay algo no? Venga, para arriba. ¡Vamoooos! Si es de juguete. No, no, no. Es un calamari. ¿Le vas a pegar? ¡Vamoooos! 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 La cámara es la que pesca, tío. Esto es lo mejor. ¿Te lo puedes creer? Me da jureles que queda la más chula. Y en el Yotsuri este verdecillo, tío. Me está funcionando muy bien. Te lo juro. Con la cámara, me está funcionando súper bien, tío. Lo que más pesca. ¡Brutal! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos!